La Municipalidad de Cieneguilla ha dictado una ordenanza muy interesante prohibiendo que los locales de alquiler de videojuegos estén exponiendo a los niños a estos videojuegos violentos y al acceso a pornografía. Por fin alguna municipalidad tomó carta sobre el asunto porque realmente está demostrado con estudios el impacto que tiene en las actitudes de los niños sobre todo lo que están viendo permanentemente estos videojuegos violentos, sangrientos, criminales. Ya nosotros presentamos un proyecto de ley que hace algunos años en el Congreso lamentablemente no tuvimos el apoyo necesario para prohibir el acceso a estos videojuegos violentos. Ojalá que el resto de municipalidades siga el ejemplo y el próximo Congreso también dé una ley de carácter nacional prohibiendo el acceso a este tipo de videojuegos.